Que onda Nakamas, aquí Batosayu Uchiha que les saluda cordialmente en nombre de los miembros del clan AD, queremos agradecerles su amable atención y sobre todo este video es para agradecer sinceramente que ya llegamos a más de 100 suscriptores, si bien para muchos no será la gran cosa, pero para nosotros significa que son más de 100 personas que están atentas a todas nuestras tonteras cada semana, recuerden que nos pueden mandar un mail dando sus sugerencias, sus opiniones a través del correo laplevechis arroba gmail punto com, también pueden dejarnos comentarios obviamente abajo de los videos, todos los días revisamos nuestro correo así que no se preocupen, si quieren que reseñemos algún anime en particular lo podremos hacer, siempre y cuando nos tengan algo de paciencia pues ya que nosotros tenemos estudio, trabajo y o ambas cosas. Recuerden darle like a nuestra pagina de Facebook o seguirnos en Twitter, subimos noticias, habrá más sorpresas en el futuro así que estén al pendientes de nuestro canal, mientras tanto espero que sigan disfrutando de nuestro trabajo que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, sin más que decir muchas gracias por estas 100 suscripciones y esperamos que sean más en un futuro, recuerden cada viernes una nueva video reseña de anime aquí en el canal de KleinAD, gracias y hasta la próxima.